En lo económico no olvidemos que en la sonda de Campeche es donde más petróleo se extrae. Durante más de 30 años este estado, el mar de Campeche, aportó la producción de petróleo más cuantiosa del país, sobre todo cuando estaba en auge el campo Cantarell, uno de los campos petroleros productivos más importantes del mundo y sigue siendo Campeche, productor de petróleo, de gas. También es un estado con producción agropecuaria, con cultivos básicos, maíz, frijol, muy importante como productor de arroz en la República, un estado ganadero, también con riqueza forestal. Y Campeche es también un estado con mucha potencialidad pesquera. Es de los estados con más riqueza pesquera en sus litorales.